Gracias, diputado presidente, con el permiso de la mesa directiva y todos los demás compañeros. Pues hablaré en este caso del distrito que me ocupa y en el que vivo, que es Cozumel. Bueno, se percibe un aumento en... A ver, ¿se escucha bien? Si no me muevo. ¿Sí? Ok. Se percibe un aumento en los ingresos y a mí sí me gustaría mencionarlo. La mayor parte... En Cozumel no hay obra. No se ha traducido en obra, no se ha traducido en beneficios para la ciudadanía. Seguimos carentes de policías, de seguridad, de obra pública. Actualmente se están rompiendo unos pedacitos de banqueta para construir otros y eso no habla de obra pública. Eso no habla de beneficios en salud. Eso no habla de beneficios en muchísimos rubros. Yo estaré muy vigilante porque se está recibiendo una muy grande cantidad en lo que corresponde al impuesto de saneamiento y no se traduce absolutamente nada, viene en tiempos electorales. Y estaré muy vigilante de que no sean recursos utilizados en las campañas políticas, como siempre suele hacerse. Entonces, por supuesto también mi voto irá en contra y estaremos vigilantes de que las cosas se transparenten de la mejor manera posible y se traduzcan en lo que para eso deben de servir los ingresos en beneficios de absolutamente todos. La mayoría de las mejoras que se han visto en la isla vienen por parte del recurso federal y algunos del recurso estatal, pero del recurso municipal no se ha visto absolutamente ningún beneficio. Es cuanto.